¡Suscríbete al canal! 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 Arrocito viene pa' tu disfrutin, la, la, la. Ahí está la ropa. Más. 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 Ya. Esto lo queda. Amarillo, ¿quieres? Por favor. Pues no tengo, tengo tostones. Ve tostones. Mira. Mira, tres, eso es lo que pasa. Ahí está. Cubierto. Tenga, tenga, tenga por ahí. Me voy a sentarme por aquí, ¿está bien? Seguro que sí, no hay ningún problema. Ay, Dios mío. Esto le deben llamar al hospitalillo, porque aquí viene todo el mundo enfermo. Mira, ajá. Hola, buenos días. Ay, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo muy bien. Ay, es que tengo hambre, vengo a almorzar, pero quería hacer una pregunta. Dígame. Yo tengo que hacer un trabajo para la universidad y quería preguntarle si podía, ¿verdad? Sentarme en esa mesita. ¿Aquí? Para terminarlo. Yo voy a consumir, claro. Claro que sí, venga por aquí, síntese. Muchas gracias. Seguro que sí, haga su trabajo de la universidad. Ajá. ¿Qué les digo? Tengo arrocito, tengo lechoncito. Entonces, si es lechón, que sea carne blanca de cerdo, sin grasa. ¿Carne blanca? Sí. La parte de blanquita, sí. Carne blanca. Ajá. Así como esta, mira, blanquita. Esa misma, esa está excelente. Yo sabía. Mira, 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 mira. Blanquita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la! Ay, muchas gracias. ¡Permiso! 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 ¿Este es en serio? O sea, caballero, yo vengo aquí a estudiar. ¿Usted me va a dejar estudiar? Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Ay, es que... ¿Pero qué le pasa? Ay, no se pongo nervioso. Me duele los ojos. ¿Pero qué usted va a hacer? Pero ni... Es un alfa eso, pero... ¡Maraya, se me suelta! ¡Don Viagro, es al patino! ¡Mira, mira, se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Espérate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Bueno, que salga! ¡Levántate, levántate! ¡Ah! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo se va a meter esas patillas? ¡Eso no es para esto! Lo que pasa es que yo fui al dolor. Ajá. Porque a mí me duele mucho los huesos. Ajá. Cuando yo paso un mal gato y ahora lo pasé con esa señora. Ajá. Con esa muchacha. Ya. Entonces... Y le dio dolor en los huesos. Le dio dolor en los huesos. Pero estas patillas me lo quité en herida. Eso no es para eso, don Diagro. Venga, párese por aquí. Párese por aquí. Párese por aquí. Que yo tengo un montón de situaciones aquí. Quédese ahí. Con permiso. ¿Me puede dar el password del wifi? ¿El qué? El password del wifi. ¿De qué? ¿Lo has dicho? ¿Usted sabe lo que es el wifi? Sí, seguro que sí. 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 Es que es el password del wifi. ¿El qué? ¿El wifi? ¿El wifi? ¿Es el internet? ¿El password? ¿Los números que tú pusiste? Pues yo puse aquí. Permiso. Es que hay un problemita. Hubo una avería, un poste que se cayó para María. Y tuvimos que cortarle el sci-fi ese. Tuvimos que cortarlo porque no había nada de esto. Está bien, no hay problema, gracias. Está bien, está bien. Está bien, María. Mira, 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 mira. La muchacha de los puercos. Eh, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Aquí, lechonero alboricua. ¿Usted es maneco? Sí, yo soy maneco. Eh, me dijeron que tú estabas buscando lechones para comprar puercos. Digo, que estás buscando puercos para comprar. Por eso, este, estoy buscando cerdos para comprar, coma, puercos. Porque usted dijo puercos, yo entendía que era bien que me lo estaba diciendo. ¿Usted es la que vende los lechones? Sí. Sí, pues yo necesito lechones para aquí. ¿Te trajo lechones? Sí, le, se lo traigo ahora. Ah, pues dale, dale, dale. No hace falta unos lechoncitos aquí. Estamos fregando. Está bien rico. Ah, sí, sí. Bien rico, gracias. Dale, dale, mete la mano ahí. Es un puerco, un dálmata. Es que yo tengo muchos animales, a veces se cruzan. Y es aquí. Pero si yo he visto el subcerdo en la minigranja de Fausto, en Carolina. Sí, yo se los vendo a él también a Fausto. ¿También le vende puerco a Fausto? Eso es para mío. A ver, María, qué cosa linda. Pero venga acá, ¿y esto cuando se pela, queda blanco o queda con las manchas negras? Tiene carne negra, carne blanca, para todos los gustos. Ah, sí. Este, bueno, pues entonces, ¿y es fácil de pelar? Sí, esto es el tamaño perfecto para pelarlo. ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué dijiste? Pelarlo. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Permiso, 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 un momento. Permiso, un momento. O sea, esto es en serio. O sea, ¿me vas a dejar estudiar? ¿Tú sabes lo que tú te estás buscando, verdad? ¿Qué? Fuete. ¿Huete? ¿Tú quieres fuete? ¡Arrastra para allá atrás! ¡Es bono! ¡Pueso! Espérate, espérate. ¡Eso, ah! Cuérdate, cuál, qué. ¡Qué. ¡Pájalo, pájalo! ¡Ay, ay, mira! ¡Papájame, puéje, en ruedas! Espérate, espérate. ¡Se puede también orata, espérate, espérate... ¡Pájalo, pájalo! ¡Aleman a tu desgraciado�onga. ¡Ah! ¡Súbo, siéntate allá! ¡Ella me pegó! ¡Ella me pegó! ¡Siéntate! Mire, usted venga acá, dígame, le pregunto. Ajá. Porque es que estos puercos yo los tengo ahí pasarlos. ¿Este puerco es fácil de ensaltar en la vara? Sí, mire. Este tamaño le permite que usted no necesite ayuda, usted solo. ¡Fuakiti! Lo ensalta en la vara. Espérate, espérate. ¿Qué le vas a hacer? ¡Ensaltarlo en la vara! ¡No! ¡Ensaltarlo en la vara! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ensaltarlo en la vara! ¡¿Por qué vas a hacer eso?! ¡Cállate! Espérate. Espérate. Lo que no puede ser es que tú no me dejes estudiar. O sea, ¿esto es en serio? ¿No me vas a dejar estudiar? ¿Tú sabes lo que te están buscando, Avellan? ¿Qué? ¡Fuete! ¿Fuete? ¿Tú quieres fuete? Espérate. 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 ¡Ensaltarlo en Cuba! Espérate. Espérate. Pérate. ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Lévántate! ¡Váñase allá! ¡Ella me pegó! ¡Váñase allá! Mira, le pregunto, ¿ese puerco se puede vender la cabeza aparte, las patas aparte? Claro, lo desmembramos y usted vende lo que usted quiera. ¿Qué le vas a hacer al puerco? ¡Desmembrálo! ¡Desmembrálo! ¡No lo vamos a desmembrálo! ¡Desmembrálo! ¡No! ¡Es imposible que siga haciendo eso, esta pobre razón! ¡No hagan eso! ¡Ya no te... ¡Desmembrálo a mí! O sea, esto es en serio. No, me vas a dejar estudiar para yo poder entregar mi trabajo a la universidad. ¿Tú sabes lo que te están buscando, verdad? ¿Qué? ¡Fuete! ¡Otra vez! ¡Fuete! ¡Vamos para acá! ¡Pero cállate, pero mira! ¡Es que tú me estás dando de verdad! ¡Ya! ¡Ay, no, juegues, me duele! ¡Me duele, lo juegues! ¡Ay, no, juegues, espérate! ¡Fuete, la gente, co! ¡Ya, ya! ¡Fuete, la gente, co! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Fuete, ya! ¡Ya se te quitó el dolor en los huesos! ¡Miren! ¡Miren ese cagón! ¡Fuete! 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 Venga acá. ¡Ay, po! ¡Cállese usted! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Ya! Mire, venga acá. ¿Cuánto vale el cuerpo? ¡Váyanse para allá! Doscientos. ¿Cuánto? Doscientos dólares. Doscientos dólares, señora, pesa menos. ¿Usted quiere un cuerco o no quiere un cuerco? ¿Sí? ¿Pero no tan cuerco? Vamos. Dos. ¡Ay, Dios mío! La gente opina. ¡Mira! ¡Se le salió el galleno! Ahí tiene los doscientos pesos. Ok. Vengo ahora. ¡Ah! ¡Pero mire, ¿pa' dónde lleva el cuerco mío? ¡Se lo traigo ahora! ¡Pero el cuerco mío! ¡El cuerco! ¿Pero pa' dónde cogió ella? Mira, aquí está su cuerco. ¿Qué? Sí, aquí está su cuerco. ¡Pero el cuerco mío era el grande aquel! ¡El cuerco era así! No, aquel es el muestrario. ¡¿Cómo es el muestrario?! ¡Mira! ¿Qué te muestra? El de usted es este. ¡Pero si es el más chiquito! ¡Pues, dele comida, póngalo a crecer y va a crecer como aquel sin las manchitas! ¿Sin las qué? ¡Sin las manchitas! ¡Pero va a ser lo mismo que hace acá cuando va este! ¡Sí! ¡Mira cómo lo está alterando! ¡Acaba y cójalo! ¡Pero este es el mío! ¡Este es de usted! ¡A ver, yo se me suelte 70 veces! ¡¿Esto es una cosa?! ¡¿Qué?! ¡Usted es una tramposa! ¡Mira a mí, usted me ha... Tranquilo, bello. ¡Lo aguántame, lo aguántame! ¡Lo está poniendo nervioso! ¡Sí! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Y no le compre un puerco más! ¡Ah! ¡Hábleme bajito! ¡Vente, bebé! ¡Vente, bebé! ¡Vente, bebé! ¡Vente! ¡Qué, qué, qué! ¡Ya, ya, papi! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué van a hacer con él? ¡No es que van a ser criado para... ¡Pasarlo! ¡No! ¡Pero, espérate, espérate! ¿Qué? ¡Puedo cogerlo! ¿Puedo cogerlo? ¡Puedo cogerlo! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo cogerlo! ¡Ya, papi! ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¡Puedo cogerlo! 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 O sea... ¿Esto es en serio? ¿Qué pasó? Usted tampoco me va a dejar estudiar para yo poder terminar mi trabajo y entregarlo a la universidad. ¿Tú sabes lo que le estás buscando? ¿Qué me estoy buscando? ¿Tú sabes lo que te estás buscando? ¿Qué estoy buscando? ¡Fuete! ¡¿Tú quieres fuete?! ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo cogerlo! ¡Ahí ya! ¡Ahora dame! ¡Que si quieres fuete, ¡ahora te puedo dar fuete! ¡Puedo cogerlo! ¡Fuete de verdad! ¡No se puede cogerlo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me duele el huete!